En el episodio anterior, como ni Diosito lo vio Pero si lo quieres ver, ahí está anunciado Y si no, te lo vuelvo a explicar aquí Básicamente me estoy pasando el Terraria de la manera que pueda Pero con toda la pinche gravedad invertida En el otro video nos pasamos al ojo easy Y en este, planeamos vencer a la muralla La neta, no sé si lo logré Porque estoy grabando esto antes del gameplay Pero si tú, igual que yo, quieres averiguar Qué chingados pasó y si sí lo pude pasar Quédate a ver Pasándome el Terraria, pero todo Está de cabeza Hombre, que pendejo Y Hong Kong Raza, a pesar de que el video pasado No lo vio ni Dios Y dije, bueno, vamos a seguir la pinche serie Porque me da hueva hacer otro tipo de video, la neta A ver, les explico qué ha pasado Después del intento con el ojo De hecho, no ha pasado mucho Nada más ha llegado, hice dos casitas extra Y llegó la enfermera y este güey Hice un montón de mamás para obtener toda esta dinamita Para irnos al fondo del culo del mundo También tengo que intentar Pues no sé, vencer esqueleto Pero no una mamada Y también si tengo que hacer Una casa allá abajo Para no conseguir el muñeco vudú Pero siempre en este pinche Diosito viene conmigo Y consigo rápido el muñeco vudú ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero siempre pasa, güey Bajar guión, subir para nosotros Es un poco más fácil Con la gravedad Porque nada más tiramos Las cosas para arriba, güey No sé si se diga, tío Y vamos iluminando poco a poco Make, no mames Te estás jodiendo el mundo Por hacer eso La neta Sí, güey Pero pues, ¿quién lo va a jugar? Tú o yo Aparte también muchos me dijeron Que sí podía usar las monturas Y todo ese pedo Entonces también A lo mejor me propuse Encontrar al rey slime Pero la neta Ya me dio hueva, güey Ya mejor vámonos rápido, güey Que acaba rápido este sufrimiento Ahí vemos cómo le hacemos Si nos acomodamos Cogemos todos, güey Pero al chile ¿Quién chingados quiere vencer al rey slime? Ah, sí es cierto Ya estamos en Navidad Ya hay regalos, güey También podría Podría hacer nada, güey No sirven de nada esos regalos, güey La neta La Navidad Es un invento del gobierno Es un invento Un invento de la Coca-Cola Miren, vamos a abrir los regalos Una galleta Ponches de huevo 45 bloques de caramelo ¿Tú? ¿Tú crees que eso es Navidad, güey? La neta Me sirve más el carbón ahorita, güey Yo quiero hacer una carnita asada ¿Te imaginas qué... Qué artista poético sería Que un niño Que le regalara un carbón así de Navidad? Ay, güey, me voy a matar Vaya, ya con el mismo carbón Le prenda las fábricas al Santa Claus, güey Por favor, díganme que alguien más había pensado en esa mamada Y no solo estoy yo con mis ataques psicópatas, güey Sí es cierto Oye, sí es cierto Debemos de conseguir corazones Y yo ya me estoy yendo Sí, por mis huevos, güey Pégale, pinche pájaro Pégale, 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 pégale Hagan que trabaje el pájaro, güey Porque el pinche pájaro ya no sirve de nada Y aquí tengo topacio Creo que allá en casa te llamas topacio Entonces me llevo el topacio de acá También va a ser útil Ay, ni modo Pendeja Ey Pendeja, mira Mira el golpista Hola, pendejo Moros A ver Ahora ya me trabé aquí, güey O sea ¿Ya cuánto me falta por bajar? Ya nada más me falta un cachito más, güey Ya no me falta mucho Así que vamos a seguirle bajando ¿Saben lo que cuesta 100 dinamitas? Un vergo, güey Cada dinamita cuesta 20 de plata Imagínense cuánto son 100 dinamitas, güey Creo que me acomoda grabar más de noche, güey Como que digo más mamadas En la mañana, guión tarde Como que no me deja Y así, no, así tengo que chambearle Para ser una mejor persona en la puta vida, güey Que no sé qué Y en la noche me vale verga, güey En la noche me desconozco Me llamo Tatiana o algo así, güey Yo creía que me estaba independizando de mi familia Pero no es cierto, raza Mi familia se estaba independizando de mí No, no, ya no me toleraban, güey Es que este cabrón me hice pura mamada Pues ya llegamos al infierno, gente ¿Qué procede? ¿Quién se saca las chichis? A ver, a lo mejor podemos hacer el medio puente Así todo rastrero Un puente que no sirve, que no va a servir para nada Nada más para tirarle bombitas Como la vez que me hice el speedrun Que no sé si se acuerdan Y las caídas de pluma en este mundo están OP Como que controlo más mi caída El bullying puede hasta que el bueno quiere Así que vamos a intentar ignorarlo Cantadito Nos vamos a poner El que se... Uy, que la chingada de este güey ya me calienta los huevos A ver, ven, Toco, ven acá Ven acá Órale, chingando, madre Chingando, madre Órale Gracias A lo mejor estaría chido hacer doble puente Uno que me sirva para correr Y otro que me sirva como para aventarle las bombas Como que para recibir las bombas Voy a tratar de no ponerlo tan pegados Porque si no... Vamos a valer verga No, a lo mejor lo pongo como por aquí El otro puente Podría estar bueno O este lo hago para correr Y otro lo... Ah, mira, aquí está el... Uy, gracias, amigo Les digo, siempre Siempre que hago serie Siempre sale un pendejo aquí Ay, es que no sé cómo hacerlo Es que lo puse justo en medio esta madre A menos que también ¿Sabes lo que puedo hacer? Romper toda esta zona Igual Y me puso ceguera El hijo de su puta madre Vamos a romper toda esta zona igual Uy, 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 uy Uy, me voy a matar Mejoramos esta madre Que de algo ha de servir Nos mejoramos esto Que no tenemos casi ni accesorios, güey Y bueno, vamos a... No mames, que peón me veo Uy, a ver si aquí me dan Algo de lo que estoy buscando Me voy a besar al primer pendejo Que se me atraviese En los comentarios No, pa, no me van a dar nada No, me das un puto paraguas Todo culero Si me vas a dar mamadas Y no me las des, güey Bueno, depende qué mamadas Al Chile no estoy encontrando nada Ni madres, güey Y llegamos a la jungla No sé seguir buscando O matarme a un pinche gusano Ya, güey, a la verga A ver, yo creo que el entretenido O lo que ustedes quieren ver Es cómo matan a todos los jefes, ¿no? Entonces Lo que me planteé sería mejor En vez de saltarme los jefes Que es lo que tenía planeado Pues intentar matarlos Todos Y aparte, pues también Me sirve para mejorar Un poquito mi armadura Y pues que no me vaya tan encuerado Voy a la pelea contra No Y pues para que no vaya tan encuerado La pelea contra la muralla Pues razoné poquito Y pues sí dije A ver Ustedes quieren ver acción Yo les voy a dar sexo Vamos a admitir otra bomba A mí ya tenía varias de slime Qué pendejo Se me olvidó utilizarlas Y ese que me dio Ah, el flagelo Órale, chingada Órale Tensión sexual A ver un orbe Cuando las cosas son obvias No No mames Se mata bien en corto Con las granadas Mira nada más Oh, no mames Hay un bloquecito ahí Que me quitó todo el daño Y está bien raro ver el mapa Ahora que lo pienso No mames Que ya se murió No Este mundo va a estar bien fácil Me pueden chupar los huevos Creo que le voy a tener que subir A un experto o algo así Para que calen los jefes Porque ni calan Va, si este video llega A 30 mil visitas O Como 2 mil 500 likes O 30 mil visitas Lo que pase primero Le subo la dificultad Experto Chingue su madre Yo supongo que esto fue todo Y en el siguiente No sé Ustedes díganme ¿Contra quién voy? Y contra la abeja Contra reina Contra esqueletron Contra los dos No sé Ahí ustedes se hacen bolas Yo me voy Porque la neta Ya tengo ganas De jalarme ¿Qué a su madre? Se portan mal Y la neta No sé De jalarme Toda fondo Gracias por ver el video.